Residentes en la comunidad Las Mercedes del municipio de Las Guaranas expresan su preocupación, ya que como medio de comunicación tienen un puente peatonal en mal estado, que ante lluvias y crecida de río, los deja incomunicados. Bueno, la situación de este puentecito que no tenemos podiendo cruzar, y cuando viene mucha lluvia, como ahora mismo estamos esperando mucha lluvia, no podemos cruzar. En cámaras, Dionisio Severino para NTN, Joan Nicordero.